Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Los ojitos de mi prieta No me hablan pero me llaman Que bonitos ojos tienes Quisiera que me los dieras Con eso que tú me dieras Feliz en la vida afuera Te quiero porque te quiero En mi querer nadie manda Te quiero porque me naces En las entrañas de mi alma La luna y el sol se escribe Por medio de sus carreras Queriendome tú mi prieta Aunque los demás no quieran Mi padre me dio un consejo Que no anduvieras tomando Mi madre me dio la vida Y tú me la estás quitando Te quiero porque te quiero En mi querer nadie manda Te quiero porque me naces En las entrañas de mi alma Música Música ¡Gracias!